¡Suscríbete al canal! Hay una entrada y nomás está hasta de aquella orilla. Ajá. Entonces, ¿qué me recomiendas para eso? Bueno, los que están viendo tienen aquí puertas recoderizas de vidrio. Todo lo que tenemos que hacer es remover las puertas y dejar el marco y ponerle moldura por afuera y por dentro. O sea que integraríamos este cuarto a la demás parte de la casa. Sí, como que esté el espacio abierto. Perfecto. Eso me parece una buenísima idea. Y es muy complicado. Hay que demoler algo. No hay nada que demoler nada. Nomás quitar los vidrios y las puertas y poner las molduras. Simple. Me parece buenísimo. Bueno, hablando también de eso, esta puerta que ves acá no la usan para nada. Me gustaría que esta pared quedara plana. Sólida, pues. Exacto. Y continúa. Ok, está bien. Esto es tu historia simple también. Bueno, eso necesito porque quisiera colgar un televisor un poquito más moderno. Sí, esta no sirve ya. No, y además está como grande y ocupa mucho espacio. Hoy en día que los televisores son modernos y que son planos. Creo que vi una más moderna en la sala. Podemos poner una televisión aquí en la pared esta. Sí, hay que ver si la pared es suficientemente resistente, si no como que crear el soporte necesario para que la cargue. Sí, está bien. Lo que voy a hacer, voy a poner un soporte extra, como dijiste, ya que le ponga el marco y todo. Perfecto, buenísimo. Quisiera pintar. Mira, ese ventilador está súper bajito. Sí, sí. Creo que es peligrosísimo. Si viene alguien alto a esta casa, se queda sin cabeza. Lo que puedo hacer es agarrar un abanico que sea pegado al techo. Ah, perfecto. Ya, ese está muy bajo. Claro, sí, perfecto. Para techos bajos hay que poner un ventilador especial. Así es. Que no sea peligroso. Me parece maravilloso. Quisiera pintar también un poco para darle como que nuevo ambiente. Y las cortinas también las quiero sacar. Voy a ver qué otras traigo diferentes. Ok, me parece muy bien. Mira que estoy viendo que tiene elefantes por todas partes. Los elefantes a mí me encantan. Son de buena suerte. No sabía eso. Sí, traen prosperidad, sabiduría. Wow, me parece muy bien. Sí, son resistentes a las adversidades. ¿Qué piensas hacer? Bueno, no sé, voy a ver qué se me ocurre, pero ya veo que le gustan los elefantes. Si tiene todos estos, si tiene cinco elefantes, es porque le tienen que gustar. Así es. Así que bueno. Bueno, ¿qué quieres? ¿Que empiecen a sacar todo de una vez? Sí, empecemos a trabajar. Ok. Digámosle a los muchachos que nos ayuden a sacar todo para empezar como que de cero, si tenemos esto limpio, ahí vamos viendo por qué lado. Me parece muy bien. Empezamos. Bueno. ¿Está bien? ¿Está listo? Para este proyecto voy a ocupar dos por cuatros, un dos por seis, tabla roca hardy, stucco, molduras y pintura. Como ven, comenzamos con un gran esfuerzo de mi parte y mucha alegría desocupando el salón. Algunos de los muebles que aún están en buen estado planeamos recuperarlos, dándoles un tratamiento para que luzcan como nuevos. Los otros se van y para eso los donamos a una organización benéfica que viene y los recoge. Les recomiendo hacer eso cuando tengan que salir de muebles y ropa que ya no quieren o necesitan. Hay muchas personas necesitadas que se pueden beneficiar. Entre Manolo, los muchachos y yo recogimos todo con bastante cuidado porque muchas de estas cosas las vamos a usar de nuevo en la decoración. Qué bueno que el viejo televisor gigante tiene ruedas porque sacarlo cargado sería muy difícil. Los cuadros los quito también con cuidado. Hay que tratar bien al arte. Bueno, el último mueble que se va, en las manos de Manolo. Ahora se ve mucho más amplio el salón y nos percatamos de lo grande que es. ¡Hasta podemos bailar! ¡Manolo! Así que no te pierdas SOS Salva mi Casa porque las familias latinas te lo merecen. ¡Gracias! Así que no te pierdas SOS brutales. ¡Hasta la próxima! ¡PANTASшая! ¡Ahora sí! Gracias.